Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que conoceremos en detalle a los aviones A4AR Fighting Hawk de la Fuerza Aérea Argentina. Espero que les guste. Como muchos sabrán en la actualidad, los McDonnell Douglas A4AR Fighting Hawk son los principales aviones de combate de la Fuerza Aérea Argentina. Estos llegarían a ese país como reemplazo de los veteranos A4B y A4C que participaran en la guerra del Atlántico Sur, entrando en servicio operativo a fines de 1997. Estos aviones corresponden a unidades usadas y posteriormente modernizadas de la variante A4M ex-US Marine Corps, de las que originalmente se planeaban recibir 54 aeronaves, 48 A4M y 6 O A4M los que vendrían originalmente sin modernizar, lo que crea en ese país una controversia al ser tratada de chatarra por el jefe de Estado Mayor Conjunto, Brigadier Andrés Antonietti, en 1993, lo que le costaría el puesto. Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina recibiría 36 A4M y O A4M a 365 millones de dólares originalmente, los que serían sometidos a un proceso de modernización. Esto cambiará por cierto, como lo veremos más adelante. Los A4 adquiridos por la Argentina se encontraban preservados en el Amarca, en el desierto de Arizona, y fueron construidos entre 1970 y 1979. Aunque las unidades que recibiría Argentina, tomando en cuenta sus números de fabricación, los que fueron revisados para hacer este video, datan de la primera mitad de la década de los 70. Hasta acá todo iba bien. Sin embargo, como suele pasar en el país trasandino, hubo problemas con los pagos a las empresas que estaban dentro de los contratos, lo que generaría un retraso en todo el proceso de modernización, el que no comenzaría sino hasta 1995. Siendo 18 unidades a modernizar en los Estados Unidos, en la planta de la empresa LASC en Ontario, California, y las otras 18 unidades en Argentina, en la ciudad de Córdoba. En la planta de Lockheed Aircraft, Argentina, Sociedad Anónima, la ASA, que era la ex fábrica militar de aviones FMA. Modernizándose finalmente 27 unidades en Argentina, y las restantes en los Estados Unidos. El proceso de modernización estuvo lleno de problemas, como hemos mencionado, del índole presupuestario principalmente, reduciéndose el contrato original de los 365 millones de dólares, a solo 264 millones, lo que significaría renunciar a varias de las mejoras que se tenían proyectadas, además de no adquirir otras 6 unidades que estaban planeadas. En lo que respecta al avión, mantienen su motor original Pratt & Whitney J52P408, de 11.200 libras de empuje, y la sonda de reabastecimiento aéreo. La principal mejora que recibirían las unidades argentinas, es la incorporación del radar Westinghouse APG-66, el mismo que tienen las versiones iniciales de F-16. Sin embargo, por cuestiones de espacio, la antena original sería reducida, por lo que no posee las mismas capacidades de detección que los F-16. A esta versión del radar modificada, se le conoce localmente como ARG-1, el que tiene como alcance máximo, 100 kilómetros en modo aire-aire, 40 kilómetros en modo aire-superficie, y 100 kilómetros en modo de mapeo. También el avión tuvo varias mejoras en su cabina, incorporando dos pantallas multifuncionales MFD, también incorpora Man-2J, un HUD de la marca Sextant Avionic. Estas mejoras hacen que a la vista, la cabina de los A4 AR sea muy similar a la de un F-16 de las variantes iniciales. Por otro lado, los aviones incorporan sistemas de alerta radar RWDR-AN-ARL-93V-1, cambiándose los receptores que originalmente tenían en el morro, por otros ubicados en los extremos alares. También incorpora un sistema de identificación amigo-enemigo, IFF-AN-APX-72, sistema de guerra electrónica AN-ALQ-126, dispensadores de chaff y flares AN-ALE-47, un GPS-LN-100G. Del mismo modo, también se incorpora un sistema de piloto automático digital, radios VHF y UHF, y sistema de planificación de misiones terrestres. En cuanto a su armamento, mantienen los dos cañones Colt MK-12 de 20 milímetros originales, de los A4M con 200 tiros cada uno. Además poseen 5 puntos duros, con una capacidad total de carga de 4.170 kilogramos, donde en los puntos duros extremos de las alas, tienen dos railes LAU-7A, pudiendo portar en ellos misiles AIM-9 Sidewinder, en sus versiones L y M, que son los que tienen la Fuerza de la Argentina. En cuanto al armamento aire-suelo, están 3 puntos duros centrales, pudiendo utilizar en ellos dispositivos TER, o Triple Ejector Rack, o los MER, Multiple Ejector Rack. Estos le dan la capacidad de alojar 3 o 6 puntos duros de fijación, para las bombas de caída libre, y diversos tipos de cohetes. Es importante precisar que no tienen capacidad de utilizar armamento inteligente, por lo que se limitan solamente a bombas de caída libre y cohetes. Finalmente, después de un largo proceso como hemos mencionado anteriormente, las aeronaves entrarían en servicio a fines de 1997, en el grupo de caza número 5, dependiente de la 5ª Brigada Aérea, siendo estos aviones de ataque muy distintos a lo que originalmente eran los A4M. Cuando llegaron estos aviones, estaban complementando con los Mirage 3, Mirage 5 y los Finger, que tenían los argentinos por aquellos años. Sin embargo, como muchas veces pasa en el país trasandino por problemas presupuestarios, el nivel operativo de estos flamantes A4AR nunca ha sido el óptimo, llegando su operatividad a niveles críticos en los últimos años, con solo 7 aviones operativos. Sin embargo, actualmente hay un proyecto en ejecución donde se planea dejar en vuelo a dos unidades de aquí a fines de este año 2023 y 18 aviones para el próximo año 2024. Sin dudas que es un avance, toda vez que recordemos que en la actualidad estos veteranos aviones son los únicos cazabombarderos en servicio en la Fuerza Aérea Argentina, desde la baja de los sistemas Mirage en 2015, cuando pierden la capacidad de combate supersónico. Además de estos A4AR, Argentina tiene operativo 26 aviones de instrucción avanzada y ataque y AI-63 Pampa en versiones Pampa 2 y Pampa 3, siendo la actualidad de estas dos plataformas los únicos aviones con capacidad de combate con propulsión jet en el país trasandino, estando a la espera de una larga ilusión de volver a tener aviones supersónicos, la que se ha visto frustrada hasta el día de hoy, por lo que en el futuro a corto o mediano plazo, todo parece indicar que estos venerables A4 seguirán siendo los principales aviones de combate de la Fuerza Aérea del país vecino. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los A4AR Fighting Hawk. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera. ¡Chau! ¡Gracias!